La señora Lourdes Rivera La señora Lourdes Rivera La señora Lourdes Rivera Tenía él una vivienda mucho más pequeña y por eso felicita a la señora Lourdes Rivera La señora Lourdes Rivera El área de cocina y patio de esta primera planta de la torre número uno de Ciudad Nueva en Cantacallao La señora Lourdes Rivera La señora Lourdes Rivera Flores del departamento 102 Y ahora se dirige al departamento número 104 Donde el joven Jesús Gómez Suyón Es el propietario, es un joven analista de sistemas Quien muy joven se ha convertido ya en propietario de su departamento Una muestra pues de emprendimiento, de decisión y de lucha por salir adelante Junto a su familia, su joven madre y su hermana Van a compartir con él esta nueva vivienda Es el departamento número 104 Y también el joven Jesús Gómez Suyón que ya ha adelantado trayendo algunos muebles Le muestra Cada espacio de su hogar También cuando yo me casé Me fui a vivir en un departamento chiquito Estábamos con Nadine Y ahí nació mi hija Nadine Era muy grande, era chiquita en nuestro departamento Pero nos unía Es un motivo para seguir con más ganas trabajando Porque es algo, están trabajando para algo tuyo Y ahora como están las cosas Los terrenos se están valorizando más Y esto va a duplicar Esto es una inversión también para ustedes Así que felicitaciones Gracias Muchísimas gracias Tenerlo propio Gracias Ya dormido Gracias También en esta vivienda El presidente acompaña al flamante propietario Jesús Gómez Suyón A recorrer los espacios Que sigan los exigios Así es Y ahora de mis hermanos Todos nacimos en casa Que la Y en la última Ya nacimos en casa propia Así nos sigo avanzando Y nos sigo avanzando Gracias Muchas gracias Ha culminado su visita Al departamento número 104 Cuyo propietario Jesús Gómez Suyón Jesús Gómez Suyón Acompañado por su Su señora madre Su señora madre y su hermana Dieron la bienvenida al presidente Ahora El presidente visita Toca la puerta del departamento número 101 Donde la señora Gisela Lourdes César Ego Peña Contadora pública de 47 años Le da la bienvenida E invita a recorrer Los ambientes de su departamento ¿Cuánto tiempo tiene? Nueve meses ¿Cuánto tiempo tiene? Nueve meses ¿Y la turita? Está como pisando Tiene dos años ¿Ves? ¿Te da el pome? Sí, está comiendo ahorita Le licuó en la comida, ¿no? Sí Le licuó en la comida ¿Cómo estás? Encantada La señora Gisela Lourdes César Ego Acompañado, pues De sus pequeños Hijos Invitan al presidente a departir Un desayuno En estos momentos El mandatario siempre destaca La importancia De invertir En estos proyectos De vivienda Sobre todo por la entrega Y La responsabilidad De los ciudadanos Peruanos Que comprometidos Con el nuevo proyecto Son Los que han demostrado Esta capacidad De pago Y cumplir Exitosamente Con la responsabilidad De hacer efectivo Sus letras Y no atrasarse En las cuotas Lo que hace posible También Que el fondo Había que ampliar casas Entonces Así se empezaba Y ya Mi última hermana Que iba a ser En su casa Porque Vivíamos en Baranda Por la fecha Por la fecha Por la fecha Por el parque La fecha Mi madre La toma de decisiones Para comprar El reino O algo así No No Pero siempre La mujer Toma la decisión Sí La mujer Toma la decisión Habíamos Cuando Nosotros Hay una confusión De la zanja De la zanja De ser la arena Combate Claro Y Esas cosas Y También Cuando yo me casé Mi señor Nos apoyó Y Nosotros 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 Ahí construimos Mi departamento Chiquito Nomás Era Pero Ahora Estaba En la La Era Porque Yo Lo construí Con mi Plata ¿No? Me pagaron De Ejercito Me quitaron De Aprendí También Construir Construir Hay que Calcular Ahí Aprendí Lo que era Para 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 Cuáles Son Las Columbras Las Villas ¿No? Teníamos También Que Decidir El color Todo Y me di cuenta Que lo más caro Era una casa Se había acabado Porque Nunca Termina Cuando Después Ya Años Después De eso Viviendo Ya De Ser Agregado Militar En Francia En Corea Sur Regresamos Al Perú Y Decidimos Toda nuestra casita Entonces La compramos La repaccionamos Pero no había Cuando acá Porque Siempre ha habido Detail No nos pasaba No nos mudó Hasta que Un fin de semana Que iba con ahí Este sábado Dormimos en otra casa Sí O así Aunque sea una bolsa Dormimos en otra casa Y Nos fuimos Y Y Y Y Había nacido Naira Y Fuimos Nos metimos A la casa Ya Y Después Dimos que Pero Ya estaba En esa Cusindoria No terminaba Desde el Poquito Que el Padrista Que tipo De vajera Quieres No Y Por eso O sea Sí O sea Los sanitarios Todo Es un paso Enorbe Que haya Este tipo De crédito Que permita Jugarse Y Aún Deberoneto Acabado Porque todos Los acabados Vienen Y Y Bueno Ya Usted se encaraga De la decoración Cuando yo me compré Mi departamento Yo me compré De soltero Todavía me compré Mi departamento Me acuerdo En esa época El banco No tenía El fondo Mi bien El banco Me hacía Quimar Un ojo En blanco ¿Para ver en blanco? Hipotecar tu vida Un ojo Y me hacía A lo que teníamos Que someternos Los que queríamos Acceder a un crédito En la banca A privada Lo decían Te pongo papel en blanco Y te lo guardaban El papel Entonces cuando he cancelado Mi crédito He exigido Que me muevan Mi papel Dos veces Me han hecho Quimar papel en blanco El banco Y volvía A El Pérez En mi primer año Para el bautizo Normalmente A los oficiales Me bautiza Pues ¿No? El que es de unidad Antes de bautizo Porque a El Pérez Paga Todo el asafo El trago La comida ¿No? A toda la corporación De oficiales Que iban a A bautizar ¿No? Es una borrachera Y lo otro Acá es una familia Pero frente a un chico De 21 años Ha cedido el crédito O sea El chico del cobertario Desde 21 años Un chico que trabaja Y eso es De una maravilla O sea Que de joven Puedas Comenzar a Compartir El patrimonio Sin el crédito No se puede Y eso es algo Que es un fenómeno Que se está Aprendiendo Hace años Acá Los chicos Acá hay lo costumbre Normalmente Que el muchacho Con mayoría de edad Sigue la comida Porque económicamente No puede No puede No puede Claro Eso es Algo que se da En Europa En Estados Unidos Normalmente En los países Desarrollados Los muchachos Los jóvenes En el partido De los 18 Se van De las independizas Y alquilan su cuarto Y hacen su día Pero oigan También un poquito Que se digrega rápidamente Nosotros vamos A patatas Pero Está bien Por un transporte Económico Porque El joven Tiene capacidad De volar aquí Y ahora Ya se están A los jóvenes Que con 21 años Ya son capaces De que eso Nos cuidara Hace Hace 3 años El promedio Nuestros clientes De vivienda Eran entre 35 Y 45 años Y ahora ya cambió Ahora son de 25 A 35 años Pero la gente Es más joven ¿Cómo será Para ellos Para ellos Sí A los 18 Eso De cualquiera De cualquiera ¿Ya tiene una semana acá? ¿Cuánto tiempo? Sí, 10 ¿Sí? ¿10 días? 10 días Sí Muy bien Bueno, ha sido una nota De todos Dejad Yo realmente le pregunté Cuando me dijo Que iba a venir usted Y yo Me va a hacer correr Yo también estaba preocupado De los panzones Estábamos preocupados No salía a correr Por el sarcaso de hierro Ya estaba ya preparándose Está preparado Qué bueno Qué gracioso Realmente es un honor Es un honor Es un honor No, gracias a usted Por la gente Y creo que Hay Hay mucho Hay mucho Hay mucho Hay sobre la Pero la El ser humano Las ideologías Se dicen muchas cosas Pero hay algo Que no se puede rebatir La gente siempre Quiere tener algo Sí ¿Cómo? Y eso Un estado siempre Tiene que comprender De que El ser humano De la importancia De la propiedad privada Que es tuyo Y A margen De la Siguroquía Que puedan hablar De un acuerdo De otra cosa Hay que satisfacer Las necesidades De la verdad Que para eso No se limpia